Hola a todos y bienvenidos al canal Retro Nostalgia 8 Bits Hoy, en la sección Taller Tachan, tachan Cambio de goma casete y mod entrada de audio en Amstrand CPC 464 Yuhuu Hola a todos, bienvenido a un nuevo vídeo, en este caso, de taller Lo que vamos a hacer es cambiar de la goma a la casetera de Amstrand CPC 464 Bueno, y sin más vamos a empezar Es un proceso bastante sencillo que voy a hacer todo Con un poco de valor Y bueno, primero que vamos a hacer Es quitar los tornillos, lógicamente Y ya lo tenemos Lo que vamos a hacer es darle de vuelta Y aquí vemos La goma está enganchado Con este cable Y estas dos fajas que vamos a quitar Y aquí tenemos lo que es El casete Pues lo que tenemos que hacer es quitar Este y este tornillo Para poder acceder Aquí donde está la goma Hoy está bastante Fluja Y es que ya ha perdido la fuerza Por eso no, no lee el orden Lo que hace esto Pero bueno Con un diseño de la estrella Clicamos Uno Y dos tornillos Para poder acceder Como veis A la goma Vamos a quitar este tornillo Que es un tornillo más largo Para poder sacar La goma antigua Lo tenemos aquí Toma un poquito Y ya lo tenemos Vamos a poner La goma nueva La podéis comprar Por internet Hay muchos sitios Donde comprarla Y ya está girando Todo de bien Como veis Esta goma tiene más tensión Y perfecto Pues nada más que Desandarle el bondado Y atornillar de nuevo Como veis Como veis Un procedimiento muy sencillo Se puede Hacer eso lo mismo Bueno Y ya que estamos Os voy a mostrar Una modificación Que tenemos hecha Nuestro Nuestro CPC Que es un puerto De entrada de audio Para cargar el juego Para cargar el juego Desde un Y podemos cargar Y podemos cargar O bien del cassette O bien de esta entrada Aunque en realidad cargan igual de mal Tampoco es que se gane mucha calidad Pero bueno Y ahora lo que nos queda Pues es volver A conectar Primero las fajitas Del teclado Y ahora El cable Que viene De la cinta Cerramos Y atornillar Una pasada y apretando Para que no se resulte Del plástico Muy bien Y el procedimiento Lo ha concluido Ya solo nos quedaría Probarlo Bueno Y ya sin más Vamos a probar el juego The Way of the Squadling Fist Desarrollado por BIM Software Y publicado por Melbourne House En 1985 coев No 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 Bueno, y como veis, pues ha cargado al final, o sea que bueno, digamos que la reparación ha sido un éxito, ya os digo que aunque la goma no esté rota, con el paso del tiempo pues va perdiendo la elasticidad y claro, ya deja de funcionar como el de vidrio, entonces es siempre bueno cambiarla, sobre todo si va a utilizar cinta. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad, ya veis que es muy sencillo el proceso de cambiar la goma del carcer, que cualquiera puede hacerlo con un poco de cuidado y nada, nos vemos en otro vídeo, adiós.